Buenas noches, buenas noches. Este es un maravilloso día que vamos a ir a la casa de Dios para orar de manera diferente. Orar en la forma de la música, en la forma de la nada más. Venimos hoy a la casa del Señor a rezar de una forma distinta. A rezar a través de la música, a rezar a través de la melodía. Monseñor Marín no pudo estar con nosotros porque está tomándose unas muy merecidas vacaciones. Y yo, en nombre de él, les doy la acogida a todos ustedes, a todos estos increíbles músicos que nos rodean, que están aquí para entregarte lo que yo les decía a ellos atrás, el don que Dios les ha regalado. Pacheñe Marín was unable to be with us as he's on vacation in much-needed and well-deserved vacation. And so, on his behalf, I welcome you and welcome all of these incredible musicians that come to share with us their trade, to come and share with us their gifts. And I am so very honored to be able to be surrounded by these incredible people who love what they do. Instead of praying with words, which I sometimes believe, and especially the great mystics of the church always said that words would get in the way of a deep conversation with God, I asked the musicians, through their own music, to evoke the Holy Spirit, that spirit that is that language that does not need any words in the language of music. esa lengua que no necesita palabras porque la lengua de la música es una que trasciende todos los tipos de lengua. Con eso, los dejo para escuchar este informe acerca del Espíritu Santo. Without further ado, we leave you with this information of the Holy Spirit.